Hermano Puertas, ¿puede una joven que no es señorita casarse de blanco y con velo? Mira, puede pero no debe, por asunto de conciencia, si ella sabe que no es señorita, que no es virgen y está aparentando que lo es, se está engañando a sí misma. La sangre de mi Cristo, ¿quién lo puede hacer?